En Tumaco, la JEP imputó a varios exjefes de las FARC, acusó a Pablo Catatumbo y a otros 14 cabecillas de delitos de lesa humanidad y violencia sexual en Nariño. Catalina Vargas, ¿qué delitos puntualmente? Ana Milena, la JEP imputó crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad relacionados con masacres, asesinatos, desaparición forzada, reclutamiento de niños, específicamente niños de comunidades indígenas, entre otros. Pero tal vez el hecho de más importancia tiene que ver con que por primera vez se imputan delitos sexuales de manera directa a estos exguerrilleros, porque según la JEP se usó la violencia sexual como método de control territorial y mucho ojo a esta cifra. Entre 1990 y 2016, según la JEP, hubo 168 hechos de violencia sexual con delitos como esclavitud sexual e incluso la práctica de abortos forzados. La imputación se hizo en Tumaco sin la presencia de los exmiembros de las FARC. La conclusión fue clara. En Nariño, las FARC usaron los delitos sexuales para ejercer control territorial. La JEP investigó por cinco años estos hechos y como resultado imputó a 15 exguerrilleros, entre ellos a Pablo Catatumbo y a Edgar Torres, alias Pacho Chino. La sala de reconocimiento identificó la existencia e implementación de una política de control social y territorial de la FARC-EP en los tres municipios investigados, Tumaco, Ricaurto y Barbacoas, la cual tenía como objetivo establecer, consolidar, defender o retomar la presencia, dominio y control de este grupo armado sobre la población y los territorios considerados geoestratégicos, atendiendo orientaciones y directrices nacionales. De esta manera, se pretendió imponer como única autoridad por la fuerza de las armas. Para la JEP, entre las políticas criminales de las FARC en Nariño estuvieron la de asesinar o desplazar a quienes eran rotulados como enemigos, el reclutamiento de menores, entre ellos los de comunidades indígenas, así como la utilización de minas antipersonal como control territorial, entre 1990 y 2016 se documentaron más de 160 hechos de violencia sexual donde las principales víctimas fueron niñas y mujeres. Los crímenes ejecutados por los máximos responsables de la extinta guerrilla de la FARC-EP determinados en el caso 02 generaron daños graves, diferenciados y desproporcionados contra las mujeres, contra las niñas, las personas con orientación sexual, identidades y expresiones de género diversas, las comunidades campesinas, las poblaciones urbanas y rurales, al pueblo negro afrocolombiano y a los pueblos indígenas. Sobre el reclutamiento de menores, esta jurisdicción tiene que en este mismo periodo se reclutó a cerca de 102 niños pertenecientes a comunidades étnicas, de los cuales 36 tenían entre 6 y 14 años.